Voces de SIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las IES Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnico de Comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la IES Balear. Y hoy te traemos el 25º episodio de nuestro podcast Voces CESIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Con motivo del Día Mundial de los Océanos que se celebra este mes de junio, saludamos a nuestro invitado especial Joaquín Tintoré. Joaquín es doctor en Ciencias Físicas, profesor de investigación del CESIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, el IMEDEA, y director del SOCIP, el Sistema de Observación y Predicción Costera de las IES Balears. SOSIF es la única infraestructura científica y técnica singular que existe en la IES Balear. Desde 2014 desarrolla un sistema de observación y predicción del Mediterráneo que brinda acceso a datos medios oceánicos y a instalaciones científicas singulares para apoyar las imas de maíz marina de vanguardia. Por ello, y aprovechando que hoy celebramos, bueno, hoy no, perdón, este mes celebramos el Día Mundial de los Océanos, nos acercamos a ello de la mano del SOSIF. Bien, bienvenido Joaquín, un placer tenerte en nuestro podcast. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Las Naciones Unidas proclamaron el 8 de junio Día Mundial de los Océanos, esto fue en 2008, para mejorar la comprensión y divulgación de nuestros mares y océanos y la vida que albergan, así como difundir los retos a los que nos enfrentamos en su preservación. ¿Qué papel juegan los océanos en nuestras vidas? Bueno, los océanos, o cada vez más tendemos a hablar de el océano, luego contamos por qué, pero el océano o los océanos juegan un papel clave en la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí situados en Baleares y es como una obviedad, es un elemento clave de bienestar, pero ya más incluso desde un punto de vista estrictamente científico y del trabajo que realizamos en SOSIF y también en el IMEDEA y en el CSIC a nivel general, pues el océano juega un papel esencial en todo lo que está relacionado con el cambio climático. El cambio climático es en estos momentos un problema muy serio que tenemos todos, que tiene la humanidad, estamos en un momento claramente de emergencia climática, hay que actuar, hay que actuar ya y el océano es una componente esencial y clave en el cambio climático. Bueno, ejemplos concretos, bueno, pues el océano está absorbiendo el 90% del exceso de energía emitido por el hombre, el océano está absorbiendo también un tercio del CO2 emitido por las actividades humanas. Por tanto, el océano, a través de los intercambios con la atmósfera, está captando y absorbiendo CO2 y energía, etc. Luego esto, a través de las corrientes y los movimientos verticales en el océano, pues se redistribuye también al océano profundo, se recircula. Entonces, el océano en estos momentos es un reservorio, un elemento clave de toda la problemática de cambio climático. Ahora que ya sabemos la influencia que ejerce el océano sobre nosotros, ¿qué influencia ejercemos nosotros sobre el océano y cuáles son sus consecuencias? Y en el caso particular del mar Mediterráneo, ¿en qué estado se encuentran los ecosistemas marinos y costeros? Bueno, pues a ver, desgraciadamente, volvemos un poco al tema clave yo creo de hoy, que es cambio climático. Y cambio climático se declina de forma inmediata en calentamiento global y calentamiento global se declina en, bueno, pues calentamiento de, en particular, las capas superficiales oceánicas. Y ahora ya no solo se están observando cambios en las capas superficiales, sino también en capas intermedias e incluso profundas. Entonces, bueno, ¿en qué estamos afectando al océano? Bueno, pues estamos calentando el océano. Esto tiene unas repercusiones en estos momentos importantes sobre ecosistemas de distinto tipo, desde la Posidonia cerca de la costa, que es una especie muy sensible a los rangos de temperatura, pero también, pues, es decir, hay impactos sobre las pesquerías, sobre los corales, etc. O sea, eso es bien conocido. Entonces, por un lado yo centraría, digamos, el impacto del ser humano, las presiones humanas principales, yo creo que están relacionadas claramente sobre el tema del cambio climático y cómo estamos nosotros afectando, sobre todo en relación a los temas asociados al calentamiento global. Pero luego también hay otro tema clave, que son los plásticos. La calidad del agua, en términos generales, en los mares europeos, globalmente ha mejorado en los últimos años. Hay que ser también razonables y optimistas, yo creo. Las directivas europeas lo que han permitido es que haya unos niveles mucho más altos de depuración de las aguas residuales, en particular de lo que era antes y tal. Por tanto, Europa marcó un camino que, en particular, yo creo que fue muy positivo. Y la directiva Marco del Agua y otras directivas europeas, pues, han permitido, bueno, pues, avances muy significativos. Esto yo creo que es general a nivel de la calidad del agua microbiológica, de la calidad del agua en términos generales, no es así en términos de los plásticos. Con los plásticos tenemos un problema muy serio. Hay una problemática muy clara, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Y es una problemática también especialmente importante en un entorno muy sensible como es el Mediterráneo. Entonces, allí es donde, bueno, yo creo que también, una vez más, pues, hemos de pensar todos como ciudadanos, bueno, pues, cómo podemos actuar y cómo hay que actuar. Y es, bueno, pues, muy parecido a lo que comentaba al principio con el cambio climático. Hay que actuar ya. Estamos también en un momento de emergencia y hay que actuar ya. Y en el caso de los plásticos, el actuar es relativamente sencillo. Porque los plásticos, al final, tienen un origen muy claro. La actividad humana terrestre. Y la gran mayoría de los plásticos llegan al mar a través de ríos o torrentes o actividad humana muy claramente focalizada. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, pues, que desde el ámbito científico SOCIB empezamos a trabajar en todos estos temas hace ya una serie de años con colegas del CSIC de Blanes, con colegas del equipo de Rafa Sardá de Blanes, con el equipo también de salud de Udero, de aquí del IEO, con temas de monitorización de plásticos, de ver cómo estos plásticos en el Mediterráneo están relacionados, sus concentraciones, las zonas de acumulación de plásticos, pues, claro, responden a las zonas de corrientes marinas, de dónde las corrientes ha habido fenómenos de convergencia o de divergencia superficial que hacen... Bueno, entonces, estos son temas en los que hemos estado trabajando. Y eso también da lugar a el poder plantear, de la misma manera que en el tema del cambio climático, a poder plantear estrategias de mitigación. ¿Qué podemos hacer para mitigar estos efectos? Y, en particular, bueno, pues, identificando las zonas de convergencia, podríamos ser capaces de intentar organizar, pues, flotillas de recogida, de alguna manera, de plásticos localizados en zonas donde hubiese una convergencia superficial y una acumulación de plásticos. Entonces, de alguna manera, un poco, bueno, pues, el trabajo que hacemos en SOCIB es un trabajo relacionado con las capacidades de observación y de predicción en el océano. Capacidades de observación y predicción, que lo que nos interesa es comprender los procesos. La mayoría de los procesos estamos hablando de procesos físicos, sus interacciones físico-biológicas, físico-bio-geoquímicas, para ser más exacto. Y de esta comprensión de procesos básicos, pues, eso trasladarlo a nuevas herramientas y nuevas capacidades también de poder afrontar, bueno, pues, preguntas claves que tiene nuestra sociedad, pues, en relación al cambio climático, papel del océano, los plásticos. Y un elemento que hacemos entonces en SOCIB es no solo intentar centrarnos en los aspectos de procesos básicos, lo que diríamos la ciencia básica, sino también elementos de apoyo, de desarrollo de herramientas en apoyo a la toma de decisiones. Ya sea la toma de decisiones por parte de los responsables políticos o también otro elemento importante en SOCIB, son todos los temas de comunicación y difusión y de forma más amplia cultura oceánica, que también es un elemento que intentamos, de alguna manera, pues, que esté en nuestra actividad diaria, que, por tanto, intentamos que vaya desde lo que serían, pues, los aspectos más de estudios de procesos multidisciplinarios focalizados en el océano, hasta el desarrollo de herramientas en apoyo a la toma de decisiones, pasando por el incremento, sin duda, de la cultura científica y de la concienciación sobre el papel del océano en nuestras vidas, que era el principio de tu pregunta, Ana. Sí, una actividad que además hacéis estupendamente, tengo que decir. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo y por qué surge el SOCIB? ¿Y qué supone un centro como este en el contexto del mar Mediterráneo? Pues mira, el SOCIB surge, realmente surge del IMEDEA, surge de la investigación, que llevábamos a cabo todo un conjunto principalmente de físicos, pero no solo, porque poco a poco ya empezamos a tener un abanico de colaboraciones muy estrechas con biólogos, con químicos, con economistas incluso, con antropólogos incluso, historiadores. Entonces, SOCIB nace de la necesidad de disponer en estos momentos en nuestra sociedad de datos fiables y series temporales largas, justamente para responder a problemáticas del tipo del cambio climático. Es decir, sin datos fiables y sin series temporales largas, en realidad estamos bastante ciegos ante la toma de decisiones. Entonces, de allí, nosotros a lo largo de los años habíamos ido teniendo toda una serie de proyectos de investigación que nos habían ido permitiendo tener unas infraestructuras y unos datos. íbamos saltando de proyecto en proyecto, de alguna manera intentando, bueno, pues mantener las series temporales. Pero realmente ese no era, no es la manera más razonable de hacerlo. Entonces, bueno, pues realmente en el año 2006 lo que hicimos es desde el IMEDEA y desde el Consejo una propuesta al sistema español de grandes infraestructuras científico-técnicas singulares, que son las grandes instalaciones de investigación, que son las grandes infraestructuras como es el ordenador grande del Mare Nostrum, de Barcelona, o son las bases antárticas o los buses oceanográficos, etc. Todo lo que es realmente infraestructura grande de investigación que permite llevar a cabo una investigación que sin estas infraestructuras no se puede llevar a cabo. Y entonces de allí nació SOCIB en el sentido de que lo que propusimos es, bueno, también vimos que aquí en Baleares no había ninguna ICTS, pensábamos que era relevante que en Baleares hubiese alguna estructura de este tipo. Esto también lo que permite es una financiación permanente. Las infraestructuras científico-técnicas singulares tienen la ventaja, si se puede decir, respecto de otros ámbitos de investigación en el país que mantienen una financiación basal. Entonces allí, pues bueno, lo que vimos es que había una oportunidad aquí en Baleares importante y lo que intentamos explicar es que de la misma manera que en la oceanografía pues había habido históricamente toda una serie de plataformas de observación, que eran los buques oceanográficos, pues que la oceanografía estaba cambiando, la oceanografía había cambiado, la tecnología y las capacidades de observación habían cambiado y que había lo que nosotros explicamos siempre como un cambio de paradigma de una observación centrada en una única plataforma, los buques oceanográficos, a una observación en estos momentos mucho más focalizada en sistemas multiplataforma, todos ellos interconectados, monitorizando distintas zonas del océano, zonas costeras, zonas de mar abierto, distintas escalas, pequeñas escalas, grandes escalas espaciales, etc. Entonces conseguimos, bueno, pues explicar y presentar de forma pues razonable este cambio de una observación centrada en grandes buques a una observación centrada en sistemas de plataforma, multiplataforma, una observación también que permitía, que permite en estos momentos que los datos estén todos disponibles. Cuando yo empecé hace muchos años los datos estaban casi siempre solo a disposición del investigador principal cerrados a cal y canto en un cajón en un buque oceanográfico y tal, y o eras del grupo del investigador principal o esto era muy difícil acceder a los datos. Hoy en día un elemento clave en SOCIB y en infraestructuras de investigación como es SOCIB y otras ICTS pues van mucho más en línea con toda, pues la estrategia de datos abiertos, open data, free and open data y por tanto todos nuestros datos están abiertos, están disponibles y tal. Entonces digamos que SOCIB parte de sistemas multiplataforma de observación, sistemas multiplataforma de observación con datos abiertos todos ellos y esta observación y estos datos lo que nos permiten es el paso siguiente, es avanzar en nuevos sistemas de predicción, en incrementar nuestras capacidades predictivas que están relacionadas tanto con los aspectos que comentamos al principio, de poder por ejemplo pues estimar y predecir cuánto, cómo son los movimientos verticales en la capa superficial del océano que tienen un papel clave entonces en la absorción de CO2, etcétera, o aspectos como el desarrollo de herramientas en base a los modelos de predicción para el rescate de náufragos. Entonces ahí pues tenemos colaboraciones estrechas en SOCIB, en la parte científica pues colaboraciones en estos momentos muy interesantes y muy estrechas con investigadores en particular del IMEDEA, en un tema que estamos coliderando con Ananda Pascual de un proyecto internacional que es Calipso, que es una colaboración muy interesante con el Scripps en California, con el MIT, con la Universidad de Seattle y que se focaliza en procesos muy básicos, digamos, de intercambio entre capas superficiales y capas profundas del océano. Y luego de la misma manera que me sale ahora este ejemplo de una ciencia digamos más básica, no me gusta la diferenciación entre ciencia básica y aplicada, mi buen amigo Maxi Sanmiguel siempre decía que la ciencia, lo sigue diciendo seguro, que la ciencia es buena o mala, no básica o aplicada y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, como en muchas cosas. Pero bueno, aquí simplificando digamos el aspecto este más de procesos, digamos iría un poco en el cajón este histórico y luego por otro lado pues sí que nosotros intentamos, lo que comentaba antes, el desarrollo también de herramientas. Aquí hay elementos clave pues en relación al tema del cambio climático en Baleares, es una obviedad hablar de playas y de nivel del mar y de cómo los aumentos de nivel del mar pues están relacionados o pueden estar relacionados con cambios en la estructura de nuestras playas y todo esto también son aspectos en los que estamos trabajando. Volviendo a la necesidad de preservar nuestros mares y océanos, en 2017 la UNESCO proclamó en el periodo 2021-2030 la década de la ciencia oceánica para el desarrollo sostenible, una década dedicada a la ciencia y tecnología oceánica para lograr conjuntos el océano que necesitamos para el futuro que queremos. En concreto, ¿cómo conecta los objetivos principales ejes de trabajo del SOCI con estas prioridades? Pues totalmente alineados porque realmente en SOCI pues por un lado, a ver, la década del océano de las Naciones Unidas lo que intenta es realmente acercar justamente el océano a la sociedad y focaliza en una serie de objetivos, en cinco grandes objetivos y toda una serie de retos que en el fondo lo que pretenden es que el océano esté cada vez más en la agenda científica y en la agenda política. Entonces intenta focalizar aspectos concretos que puedan aportar soluciones a problemas que tienen los ciudadanos. O sea que hay un interés, digamos, de Naciones Unidas por acercar esta ciencia a la sociedad. Entonces en ese sentido, bueno, pues la actividad de SOCI, nosotros en nuestro ADN, esto siempre ha estado allí, digamos, y además creo que en Baleares no puede ser de otra manera. Y entonces realmente pues nosotros desde el principio en SOCI, por ejemplo, estamos coliderando conjuntamente con la Universidad de Bolonia y la Universidad de Miami una iniciativa que es Cost Predict, Predicción Costera, que es un programa justamente de Naciones Unidas, que está avalado por Naciones Unidas, este programa, donde lo que pretendemos es justamente mirar de conjugar y sintetizar las problemáticas y los procesos principales que gobiernan la evolución de corrientes y de los procesos en el océano costero, mirar realmente de agrupar todos estos elementos para poder dar una respuesta común a nivel global, a nivel de todo el planeta. Entonces de alguna manera yo creo que las capacidades de observación, de predicción, de gestión de datos, de transferencias también en cuanto a la capacidad de desarrollar herramientas y la capacidad de llegar a la sociedad a través de una investigación responsable, pues son elementos que han estado y están en el ADN de SOCI y están en el ADN de Cost Predict y de las actividades estas de Naciones Unidas. Yo creo que estamos en buen camino y las cosas van de alguna manera pues convergiendo y yo creo que se está viendo que iniciativas como lo que es SOCIB, dentro de lo que son nuestras capacidades y lo que somos capaces de hacer todo el equipo ahora mismo de casi 50 personas en SOCIB, pues se va teniendo en consideración y ya no solo a nivel de lo que podría ser el Mediterráneo, sino a nivel ya de todo el planeta. O sea que yo creo que ahí, pues bueno, modestamente, pero creo que en Baleares hemos conseguido yo creo un nivel científico en temas marinos, pues bueno, muy significativo, muy razonable. Han sido muchos años de trabajo de mucha gente, sin duda, en el IMEDEA, en el IEO, en el IFISC, en SOCIB, en muchos sitios, sin duda en la universidad. Yo mismo empecé en la UIB durante muchos años años y creo que un elemento clave aquí en Baleares es la capacidad de colaboración que hay entre las instituciones, la masa crítica que hemos ido creando entre todos y eso poco a poco yo creo que está permeando. Baleares ya está siendo conocida por estar la UIB en particular entre los 75 primeras universidades a nivel mundial, lo cual está, pues francamente bien, es la primera universidad española en ese sentido. Bueno, yo creo que son pequeños pasos que hemos ido haciendo y que pues conjugan, digamos, las capacidades locales con las necesidades globales y los grandes retos, esto desde Naciones Unidas. A mí me gusta siempre intentar, bueno, pues que se vea realmente una relación entre estas cosas, pues no sé cómo decirlo, pero un poco de alta política o de Naciones Unidas, que suena a una cosa muy importante pero lejana, pues que es cierto, pero que en este caso pues hemos hecho un esfuerzo justamente en acercar y desde SOCIB y el IMEDEA pues liderar un gran programa a nivel mundial en este sentido. Y todo esto también yo diría que sin la ciencia sólida y buena que se ha ido haciendo en Baleares durante 20 años no se hubiera podido hacer, o sea que yo creo que ahí hay elementos interesantes y también creo que hay elementos pues ahora de futuro con las nuevas perspectivas que hay de nuevos estudios en ciencias marinas en la UIB y nuevos másteres, etcétera, pues que creo que estamos en una línea que yo creo que es interesante pensando sobre todo en vosotros, en las generaciones futuras y en toda la gente que está detrás empujando afortunadamente. Respecto a los avances en observación y predicción oceánica en las últimas décadas, nos has dado un par de pinceladas en una pregunta anterior, pero ¿cómo ha cambiado la forma de observar el mar? ¿Qué instalaciones opera el SOCIB en Mediterráneo y qué peso tiene la colaboración interdisciplinar en su labor? Pues bueno, yo creo que la observación del océano ha cambiado realmente bastante porque pues eso, originalmente hace 15 años, 10-15 años, la observación seguía muy focalizada en grandes buques oceanográficos, cuando hoy en día realmente pues estamos hablando de sistemas multiplataforma y por sistemas multiplataforma hay que entender pues sistemas de radares costeros que permiten monitorizar la capa superficial del mar y tenemos una serie de radares en la zona del canal de Ibiza. El canal de Ibiza es un punto caliente de biodiversidad, es un elemento clave a nivel de todo el Mediterráneo, converge en aguas atlánticas, aguas de origen de Atlántico y aguas mediterráneas. Entonces allí tenemos el radar costero, por ejemplo, en la zona del canal de Ibiza también tenemos una monitorización prácticamente continua con gliders, con los planeadores submarinos que van desde la superficie hasta mil metros de profundidad y que al llegar a superficie y haciendo una serie de perfiles de variables físicas y biogeoquímicas transmiten los datos aquí al SOCIB. Entonces tenemos radar HF, tenemos gliders, pero tenemos también perfiladores Argo, que son perfiladores que van desde la superficie hasta el fondo y que van haciendo también perfiles y que van derivando con las corrientes. Tenemos drifters que son bollas superficiales de deriva. Estamos también ahora monitorizando, monitorizando, por ejemplo, instalando sensores en tortugas, en una colaboración que ya empezamos hace unos años con Ricardo Sagarminaga y otros buenos amigos y que lideraba y se sigue liderando aquí David Mark, que ahora está en la Universidad de Valencia. Luego tenemos también un barco oceanográfico, un barco oceanográfico más pequeño que los grandes, digamos, un barco de 24 metros, un catámano oceanográfico. Bueno, todo un conjunto de sistemas de observación que un elemento clave en SOCIB es que están integrados o que intentamos integrarlos al máximo posible y entonces un elemento clave también relacionado con la pregunta es que estamos monitorizando variables tanto físicas como biogeoquímicas. Por tanto, esto ya nos lleva de forma natural a nosotros desde una perspectiva más bien física y tecnológica, pero realmente convencidos de la necesidad del enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, en realidad transdisciplinario es lo que creo que habría que decir, pero es igual. Lo importante es que estamos favoreciendo la colaboración entre las disciplinas, estamos realmente avanzando en el conocimiento, estamos generando una serie de datos que lo importante es que los datos están disponibles y abiertos. Cualquier ciudadano, cualquier investigador puede entrar en la web de SOCIB y ver los datos que se están tomando en cada momento y no solo verlos, sino visualizarlos y también bajarlos. Entonces yo creo que allí, este es un poco de alguna manera el cambio esencial en la forma de observar el océano. Un cambio en cuanto a los sistemas de observación, un cambio en cuanto a la disponibilidad de los datos y un cambio respecto a las capacidades de predicción que nos permiten entonces abordar este espectro amplio de rangos espaciales y temporales, desde la respuesta rápida ante emergencias, y eso es una respuesta que hay que dar en horas, hasta respuestas relacionadas con el cambio climático. ¿Por qué se dice que el Mediterráneo es un laboratorio natural a pequeña escala? ¿Qué ventaja tiene observar determinados procesos oceánicos en el Mediterráneo? Bueno, pues efectivamente el Mediterráneo es bien conocido por esto, por ser un laboratorio natural y el Mediterráneo básicamente, excepto los procesos que tienen que ver con la formación de hielos, que esto es bastante obvio que no. Dejando esto de lado, en el Mediterráneo se dan los mismos procesos físicos y biogeoquímicos que se dan en todos los océanos, pero se dan a una escala más reducida. Y entonces eso tiene ventajas evidentes a la hora de observar, de observar con barcos o de observar con cualquier sistema. Entonces ahí, bueno, pues es uno de los elementos importantes del Mediterráneo y de hecho este fue uno de los motivos principales por los que el proyecto Calypso de Estados Unidos, pues los americanos decidieron focalizar este proyecto. Este es un proyecto relacionado con cómo se transfieren materia y energía entre las capas superficiales del mar y las capas inferiores. El océano y la atmósfera son dos fluidos muy semejantes y son básicamente bidimensionales, en el sentido de que a gran escala son horizontales. Los vientos, pues la gente se los imagina lógicamente como un elemento básicamente horizontal. Los movimientos verticales en la atmósfera y el océano solo ocurren en las zonas donde hay inestabilidades, que es lo que siempre nos ha interesado, que de hecho fue el origen de mi trabajo original de tesis y otras cosas. Entonces de alguna manera nosotros lo que nos hemos focalizado y lo que se focaliza Calypso y se focaliza en el Mediterráneo es en estas estructuras que se llaman estructuras de mesoescala, estructuras de pequeña escala, que son inestabilidades, remolinos, filamentos, pequeñas estructuras en las que sí existen movimientos verticales muy intensos. Y esos movimientos verticales muy intensos son el origen del proyecto Calypso y Calypso, que es una... o esta pregunta sobre cómo se intercambian materia y energía entre las capas superficiales y las capas del fondo del océano, que es una pregunta esencial hoy en día a nivel mundial, pues la Office of Naval Research decidió focalizar Calypso en el Mediterráneo, en un proyecto muy importante que llevamos desarrollando desde 2018 hasta 2023 y que ha sido una financiación muy gorda de casi 30 millones de euros. O sea que señale que los americanos vieron realmente, en este caso yo creo que vieron por un lado las capacidades del Mediterráneo y luego realmente también lo que vieron son las capacidades de la investigación aquí en Baleares y en particular la investigación clara liderada desde el IMEDEA y la investigación y las capacidades en SOCI. O sea que yo creo que allí fuimos capaces de mostrar pues que tenemos una cierta ventaja competitiva por tener el Mediterráneo, pero al mismo tiempo aquí se habían hecho las cosas bien y bueno pues realmente fue una sorpresa para todos el que al final esto se hiciese aquí. Pero bueno, pues claro, muy contentos. Y eso está dando lugar ahora pues a unas colaboraciones de primer nivel, bueno pues con investigadores de realmente los mejores sitios a nivel mundial y unas colaboraciones que creo que lo más interesante es que esto está siendo un principio y esto pues claramente va a seguir en el futuro y es un elemento clave de progreso y de avance para todos. Para ir terminando, ahora que ya conocemos en profundidad el trabajo de la ICTS SOCI, ¿qué proyección hay para un futuro? ¿Hacia dónde va? Bueno pues, como dicen, muy contento de la pregunta porque me da la oportunidad de hablar de realmente lo que es en estos momentos el gran reto que tenemos por delante que son lo que se llaman los gemelos digitales. Los gemelos digitales, los digital twins y básicamente a nivel europeo en estos momentos, a nivel de la estrategia digital, tanto europea como nacional, el Green Deal, el Pacto Verde, todas estas grandes estrategias europeas lo que están llevando es a poner encima de la mesa la necesidad de avanzar en lo que son los gemelos digitales. Los gemelos digitales es algo que existe en ingeniería desde hace muchos años y que es bien conocido y que en el ámbito del planeta Tierra y de los océanos pues está en estos momentos encima de la mesa y este es el gran reto que estamos planteando desde SOCIB para los próximos 10 años en el marco del nuevo edificio que vamos a tener en el Moivey, en Palma, al lado de la autoridad portuaria y muy cerca de la catedral y entonces allí lo que estamos planificando y ya tenemos todos los detalles es justamente el desarrollo de una nueva infraestructura, una nueva instalación singular que permita aunar esas capacidades de observación, de predicción, también relacionadas con elementos de inteligencia artificial y de visualización 3D interactiva, de forma que los usuarios puedan comprender procesos que están gobernando elementos de cambio climático y también ser capaces de analizar cuáles serán las implicaciones ante distintos escenarios de cambio climático. Un elemento clave de los gemelos digitales es la capacidad de poder predecir ante distintos escenarios pues cuáles serán los elementos constitutivos de cada uno de los estados y por tanto poder analizar estrategias también de mitigación o de adaptación y ese es un poco el gran reto que tenemos ahora encima de la mesa. Gemelos digitales. ¿Qué haremos con Asia en la implementación? Pues lo dejaremos aquí, Joaquín. Un placer tenerte en nuestro podcast. Es un placer de verdad, Adrián y Ana, para mí es un placer y además creo que es un placer, Baleares es una obligación, es parte de nuestro ADN, ya digo, el mío personal como investigador aquí en Baleares desde hace muchos años, pero también poco a poco de todo el equipo y de todas las personas que en estos momentos colaboramos muy activamente y en particular a mí me toca hablar de lo que es el equipo en SOCIB y también el equipo en el IMEDEA. O sea que muchas gracias. Hoy y con motivo del Día Mundial de los Oceanos que se ha celebrado este mes de junio, hemos aprendido de primera mano cómo es la ICTS SOCIB desde dentro, sus pilares fundamentales, su misión e incluso cuál es el diagnóstico que realiza del Mediterráneo, este pequeño laboratorio natural a pequeña escala. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la ICTS Baleares no para nunca, nos seguimos escuchando. Mientras tanto podéis seguir nuestras novedades en arrobacesisbaleares en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces de SIC Baleares, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Baleares.